Una mañana visité Cuauhtaborelos y por la tarde fui a la tumba de Zapata Al cementerio vi llegar a un guerrillero, a un ancianito con el de barba blanca Con tres medallas en el pecho ya oxidadas y un 30 a 30 enmojecido entre sus manos Era un anciano de figura ya encorvada, lo vi cuadrarse ante el sepulcro de Emiliano Dijo en sollozos que en ala y novedades, bajo tu nombre muchos se han enriquecido Hablan bonito de tu nombre y tus ideales, pero a los tuyos nos tienen en el olvido La tierra pertil por la cual juntos luchamos, la que le danse con tu sangre en Chinameca Los que vivimos sin parcela nos quedamos, solo tenemos amarguras y pobreza Formando letras con cartuchos ya quemados, sobre la losa escribió viva Zapata Mi general te comunico, alerta está, los zapatistas al llamado de la patria